Aquí un debate de los alcaldes, el Ayuntamiento de Barcelona. He querido entrar para exponer mis ideas. Son todos los alcaldes que los próximos cuatro años van a decidir el destino de miles de personas sin hogar y a la entrada me han dado un puñetazo. Esta izquierda, esto sin vergüenza, los estómagos agradecidos, que no quieren que nos enteremos de las voces críticas de la calle. Han pasado cuatro años con una alcaldesa como Ada Colau, donde más de 200 personas sin hogar han muerto en la calle. A esa señora, si le quedaría un poco de decencia, ni no debería ya presentarse, porque es una vendida de las empresas como Florentino Pérez, que está gestionando uno de los albergues para personas sin hogar. Toda esta crítica no quiere que se escuche. Y aquí han hecho un paripé organizando algo de cara a las elecciones para limpiarse la cara. Esta no es izquierda, este es fascismo y mirar cómo me han destrozado la boca. Esto sin vergüenza, que se supone que dicen que representan los derechos de la gente de abajo, los derechos de la gente pisoteada sin derecho en la ciudad de Barcelona. Por esto, bienvenido a la feria, al espectáculo de Ada Colau aquí en Barcelona. Gracias. 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 Gracias.